¿Por qué es importante mantenerse lejos del narcisista? Priorizando tu bienestar emocional. Lidiar con una mujer narcisista o un hombre narcisista en tu vida puede ser una experiencia emocionalmente agotadora y perjudicial para tu bienestar emocional. Los narcisistas y las narcisistas tienen una forma de relacionarse que a menudo involucra manipulación, falta de empatía y deseo constante de atención. Este reclamo permanente de tu energía emocional implica distraerte de tus objetivos principales en la vida. Alejarse de los narcisistas implica establecer una distancia física y una distancia emocional. Que son fundamentales. La distancia emocional permite que no te influyan sus acciones, lo que hace o lo que no hace, sino que permaneces en tu fortaleza emocional sin sentirte contagiado por sus provocaciones, alteraciones del equilibrio del entorno y manipulaciones emocionales. En este vídeo exploramos por qué es crucial mantenerse alejado de los narcisistas y cómo hacerlo puede beneficiar tu salud mental y emocional. 1. Los narcisistas y las narcisistas son emocionalmente tóxicos. 2. Manipulación constante. 3. Falta de apoyo emocional. 4. Drenaje de energía. 5. Daño a la autoestima. 6. Patrones destructivos. 7. Recuperar el control de tu vida. 1. Los narcisistas son emocionalmente tóxicos. Los narcisistas tienden a ser personas emocionalmente tóxicas. Su incapacidad para empatizar y su necesidad constante de validación pueden llevarte a sentirte emocionalmente agotado y atrapado en una relación desequilibrada. Tus emociones no cuentan, no son validadas y dañan todo tu estima de manera intencionada y deliberada. Sin embargo, te cargan con la responsabilidad de donarles tu tiempo, energía y espacio vital a cambio de nada. 2. Manipulación constante. Los narcisistas y las narcisistas son expertos manipuladores. Pueden utilizar tácticas como la culpa tóxica, la lástima fingida y la victimización patológica para controlar a las personas a su alrededor. Mantenerse cerca de un narcisista significa estar constantemente expuesto a estas tácticas manipuladoras. De todos modos, la manipulación emocional del narcisista acaba en el momento en que es expuesto y descubierto y cuando reconoces que todo es un teatro para ocultar su verdadera máscara personal y falta de identidad. Finalmente, sus tácticas, estrategias e intrigas se agotan por la acumulación de mentiras y agotamiento que sufre a lo largo de los años. 3. Falta de apoyo emocional. Los narcisistas tienden a centrarse en sus propias necesidades y deseos, dejando poco espacio para el apoyo emocional de los demás. Esto puede llevarte a sentirte infravalorado y no escuchado en la relación. 4. Drenaje de energía. Las interacciones con un narcisista o una narcisista pueden ser agotadoras y drenar tu energía, hasta agotarla. La constante necesidad de atención y validación puede dejar poco espacio para tu propia vida y bienestar. 5. Daño la autoestima. Estar cerca de un narcisista o una narcisista puede dañar tu autoestima. Su tendencia a desvaloralizar a los demás y a hacer comparaciones constantes puede llevar a una disminución de la autoestima y la confianza en uno mismo. 6. Patrones destructivos. Las relaciones con narcisistas a menudo siguen patrones destructivos. Pueden incluir ciclos de abuso emocional, reconciliación y luego más abuso. 7. Romper este ciclo y alejarse del narcisista es esencial para detener la perpetuación de estos patrones destructivos. 7. Recuperar el control de tu vida. Alejarse de un narcisista te permite recuperar el control de tu vida y tomar decisiones que sean verdaderamente beneficiosas para ti. Esto puede incluir establecer límites saludables, buscar relaciones más equitativas y centrarte en tu propio bienestar. 8. ¿Cómo mantenerse alejado de un narcisista? 9. Alejarse de un narcisista puede ser un proceso desafiante, pero es esencial para tu salud mental y emocional. 9. Algunos pasos que puedes tomar incluyen establecer límites claros y mantenerlos. 10. Limitar o eliminar el contacto con el narcisista. 11. Buscar apoyo emocional de amigos y familiares. 12. Considerar la terapia o el asesoramiento o la formación para ayudarte a lidiar con las secuelas de la relación. 12. Conclusión. 13. Mantenerse lejos de un narcisista es una lección crucial para proteger tu bienestar emocional y mental de las relaciones con narcisistas porque pueden ser emocionalmente tóxicas y perjudiciales para tu autoestima y salud. 14. Prioriza tu propio bienestar. 15. Establece límites saludables y busca relaciones que sean equitativas y respetuosas. 15. Al tomar esta decisión estarás tomando un paso importante hacia una vida más saludable y feliz. 15. Dale like, comparte este vídeo a las personas que lo pueden necesitar y suscríbete. 15. Este contenido exclusivo lo tienes disponible en mi página web www.barbaralogan.com 15. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. 15. Gracias por ver el vídeo.